Bueno, nos tocó un año complicado, atípico, frente a una pandemia mundial. Teníamos todo organizado, así que tenemos que volver a organizarnos. Tenemos varios proyectos en sí, hay que presentarlos para que nos acepten. Pero además de eso, tenemos unos proyectos con municipalidad, departamental y con CAFEX. Uno de ellos es un corto, mido minuto, que su temática es el tema de la pandemia, cómo lo atravesamos, que es un proyecto que además tiene clases, que le van a enseñar a los chicos y demás. Por otro lado, tenemos con CAFEX los TikToks y nosotros como comisión organizamos una colecta para ayudar, ya sea con alimento, vestimenta. Ustedes también, dentro de este video minuto, hay capacitaciones que se van a realizar para todos los chicos, para la temática que vayan a filmar, justamente tengan diferentes conocimientos de lo que significa edición, grabado. Sí, sí, primero está el tema de la... ellos se tienen que inscribir, tienen que mandar un formulario y bueno, ellos van a elegir su temática, ya sea ciencia ficción, comedia o lo que quieran. Además, hago un paréntesis, hay premios por cada categoría. Y sí, después cuando ellos se inscriben, municipalidad y departamental les da sus clases por Zoom y les explica, por ejemplo, cómo firmar, cómo quedan mejor redactados y demás. ¿La temática va a ser libre en cuanto a los temas que puedan elegir los chicos? No, el tema de la pandemia, cómo estamos atravesando todo lo que estamos atravesando hoy en día, la situación actual. Contanos con respecto al tema del tiempo, es decir, ¿tienen estipulado algunos alumnos que rean hacer la carroza más adelante, tal vez noviembre? ¿Esto se ha charlado o ya directamente está descartado el tema de vivir todo lo que es la fiesta del estudiante? Digo, si el tema de postergarla por más tiempo. Nosotros no descartamos. Yo soy estudiante y yo quiero la fiesta como todos la queremos. Tenemos previsto cambiar la fecha. Tradicionalmente es el 21 de septiembre, pero decidimos cambiarla y esperar un poco cuando esto se calme, se flexibilice. Pero sí, nosotros hablamos con los delegados de cada colegio y ellos mismos también nos plantearon de cambiar la fecha y cambiar la fiesta a la situación que estamos viviendo. Ustedes hacen reuniones a través de Zoom, es decir, ¿cómo es que se maneja toda la comisión de ECO y de SEC también? Sí, nosotros estamos continuamente en contacto con los delegados como grupo de WhatsApp y también reuniones por Zoom, nos escriben por Instagram y demás. ¿Algún contacto para que los chicos se quieran sumar o saber algo más, cómo deben hacerlo? Sí, a nuestra cuenta de Instagram, ECO Oficial 20.